Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una emisión más de AutoMan y en esta ocasión tenemos un poderoso auto hatchback de la marca Ford es el Focus ST que monta un motor 4 cilindros turbo cargado con 252 caballos de potencia y si, este auto hace temblar al mismísimo Volkswagen GTI acompáñenme a probarlo quitando el llamativo color de nuestro auto de pruebas el diseño sí que llama la atención dada su orientación deportiva y carrocería hatchback personalmente eliminaría las puertas traseras sin importar que se pierda practicidad ya que un verdadero auto deportivo con este tipo de carrocería deberá ser dos puertas cuestión de gustos hablando del frente del auto este quizá pueda generar controversias por su no tan acertado diseño pero claramente tiene características deportivas cuenta con detalles exteriores muy cuidados que lo diferencian claramente del Focus hatchback normal como los rines de diseño exclusivo faros de xenón un gran alerón en la parte trasera y un escape de peculiar forma geométrica situado al centro de la fase trasera que emite un sonido ronco en el interior llaman mucho la atención los asientos de piel deportivos firmados por la marca Recaro los cuales sujetan de manera excepcional el cuerpo de conductor y copiloto sobre todo cuando se practica un manejo deportivo el tablero de instrumentos tiene muchos botones y formas difíciles de comprender a primera vista cuenta con una pantalla táctil de 4.2 pulgadas en la cual se pueden manejar funciones del auto como el área acondicionado y sistema de sonido ya sea por manejo cotidiano o por el sistema de voz todo esto firmado por la empresa Microsoft y su sistema denominado SYNC en cuestión de conectividad cuenta con dos entradas USB entrada auxiliar entrada para tarjeta SD y hasta entradas para cables RCA por si alguien lo llegara a requerir el sistema de sonido firmado por Sony tiene una respuesta aceptable ya que cuenta con nueve bocinas y un subwoofer situado en la cajuela ¿Quieren diversión? pues primero tenemos que acomodar el asiento y los retrovisores en la posición correcta oprimir el botón de encendido engranar la primera de seis velocidades de la transmisión manual y acelerar a fondo para que el sonido del motor y las sensaciones del auto nos saquen una sonrisa del ronco estamos a bordo del grandioso Ford Focus ST estamos probando su desempeño es un motor 2.0 litros de 252 caballos de potencia se mueve muy bien dan ganas de acelerar de frenar de hacer maniobras bruscas de divertirnos con este auto que es explosivo su motor su caja de seis velocidades se acopla muy bien a lo que estamos manejando es bueno para las autopistas para la carretera tiene una capacidad de rebase una aceleración que nos invita a hacerlo y hacerlo y hacerlo y nos gustaría probarlo contra la competencia que es el Leon Cupra que se acaba de presentar y también el Volkswagen Golf GTI y estaría bien poner un 2x2 en estos autos sigamos disfrutándolo y vayamos a escuchar el motor que suena increíble concluyendo la prueba podemos decir que divertido es el adjetivo que describe a la perfección este Ford Focus ST el único detalle en el desempeño es el torque steer en la dirección ya que hay un exceso de fuerza que el motor manda a las llantas delanteras interiormente los materiales son de buena calidad y manufactura pero aún le falta a Ford ese pequeño pero importante salto para que sean del todo aceptables ¿qué más le falta? pues que lo pongamos al 2x2 con el nuevo Volkswagen GTI dos de los favoritos del segmento de los hatchbacks sin duda el Ford Focus ST es un auto que vale lo que cuesta se tendrán que desembolsar 374 mil 400 pesos para esta versión única que se vende en México del hatchback de Ford es un auto que nos va a divertir demasiado nos permite acelerar nos permite curvear nos permite frenar de forma increíble uno de los favoritos de AutoMan síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de ver nuestra columna en periódico digital.mx hasta la próxima amigos se me olvidó comentarles que deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales ya que en la próxima prueba de manejo y en el próximo video que haremos uno de ustedes nos podrá acompañar para su realización tendremos el Volkswagen Beetle Turbo R pendientes de las redes sociales nos vemos elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete al canal!